¡Hola amigos! ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Blanco y esto es Invasión 13. Xbox, la consola de videojuegos de la empresa Microsoft, y PlayStation, la consola de videojuegos de la empresa Sony. Este fin de año, ambas empresas estarán a punto de sacar la siguiente generación de consolas, las cuales son el Xbox Series X y PlayStation 5. Ambas consolas tienen mucho que ofrecer, como la potencia gráfica y sonora, catálogo de juegos, un gran espacio de almacenamiento, además de un excelente diseño. Pero, ¿qué consola es la mejor? Esta vez Invasión 13 ha decidido salir al centro de Morelia para preguntarle a la gente cuál consola es mejor y el por qué. El Play 5. Xbox. PlayStation 5, sí. PlayStation 5. PlayStation 5. Xbox Series X. Yo creo que vamos a aprovechar el PlayStation 5. PlayStation. PlayStation 5. De esta consola, pues la nueva saga del Far Cry. Call of Duty. El Call of Duty. Bueno, jugaba God of War, pero no sé si lo vayan a sacar en esta consola. Ah, GTA 6. Híjole. Yo creo que las Final Fantasy. Sí. Más rapidez y gráficos mejores, de mejor calidad. Pues, más que nada, esperamos cada, en cada nueva consola esperamos la fluidez y la calidad de video. ¿Qué mejor es la potencia y la calidad de los videojuegos en cuanto a gráficos? Los mandos, sobre todo. Leí del Play 5 que ya su sensación es diferente del control. Ya depende si patinas en agua, estás escaneando una montaña, ya es diferente la sensación en el mando. Y creo, a lo que he visto en internet, el Play 5 va a alcanzar mayores gráficos que el Xbox. Pues, ahora sí que son más realistas, son más realistas y la neta, la neta, pues sí, traen gráficas más chidas. Pues, que se innoven, que sean más innovadores para poder jugar con ellos más, ¿no? Yo creo que van a venir mucho más mejor, ¿no? Yo creo que en los gráficos, pues ya cambia mucho. Yo creo que ahora en el Play 5, pues ya se va a ver mucho más real. Va a estar muy chingón en el Play 5. Para ti, ¿cuál es mejor? ¿Xbox o PlayStation? ¿Cuál es tu videojuego favorito de esta consola? ¿Qué esperas de la nueva generación de consolas? Comenta en la parte de abajo cuál es la mejor consola. Queremos leer tus comentarios. No olviden sintonizar Canal 13 y seguirlos en todas nuestras redes sociales, donde habrá mucho más de Invasión 13.